¡Vamos todos a la mitra! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Venga! 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 ¡Bailando! ¡Donde la calidad se distingue! ¡Donde la calidad se impone! ¡Viva Quinto y todos los turistas! ¡Viva! ¡Busca de barrios! ¡Para que lo gocen! ¡Así se baila en Quinto! ¡Alegría! ¡Alegría! Estás escuchando la Metrópoli del Sabor www.leonciudadcumbia.com ¡Ahora vamos todos! ¡Que vive el Ecuador! ¡Que viva! ¡Y de ahí! ¡Que viva! ¡Es con alegría! ¡Con alegría! ¡Viva Quinto y correr! ¡A legría! Que baile, tomemos un tradicto, sentado no, que fugue. Oye, Lucho López, goza.